Tenemos varias situaciones que nos imposibilitan llevar a cabo esta situación. Número uno, los señores no se quieren trasladar porque dicen que pierden sus visas. Segundo, la alimentación de los señores migrantes. El Instituto de Migración ayuda con un soporte para alimentación de ellos, pero la gran mayoría de su alimentación viene de instituciones americanas, de Brunsville particularmente. Y las instituciones americanas dicen, oye, pues yo no voy a trasladarme para allá, bajo mi riesgo. Y ellos quieren hacerlo porque lo más fácil sería, bueno, nosotros la llevamos. Pero ellos quieren hacerlo directamente para que los alimentos que se les den se aprovechen. Entonces, valorándolo en una etapa ya de reflexión sobre esta situación, el señor alcalde dice, oye, si no voy a resolver el problema de raíz, porque voy a trasladar a unos cuantos y el mundo nuevo va a quedar prácticamente ocupado y sin poder ser utilizado, pues entonces no es la mejor opción el traslado a mundo nuevo. La segunda opción que se tiene tentativamente y es la que vamos a analizar el mismo día de hoy es alberca Chávez.